Columnas políticas del jueves 24 de noviembre del 2022. Templo Mayor de Reforma. El Gobierno de México despidió al titular de la agencia responsable de vigilar que los alimentos que se comercializan en el país cumplan con las normas sanitarias. ¿Qué podría salir mal? Mire, la salida de Javier Trujillo Arriaga de la jefatura del Senacica se dio luego de que el propio presidente lo atacó, diciendo que era protegido por los grandes productores. En realidad lo que le molestó a Andrés Manuel López Obrador fue el hecho de que su plan de libre importación de alimentos se viera obstaculizado por el pequeño detalle de que las y los mexicanos podrían enfermarse. Por ejemplo, si alguien trae carne contaminada. Justamente el Senacica tiene la misión de vigilar la seguridad de los productos agroalimentarios. Pero como eso estorba los planes presidenciales, fue más fácil quitar al responsable que hacer bien las cosas. Pero no se preocupe, ya dijo AMLO que las empresas importadoras tendrán que hacerse cargo en caso de alguna desgracia. Es decir, se eleva a rango de ley aquello de que más vale pedir perdón que pedir permiso. Otro tema. Claudia Sheinbaum se nos casa. ¡Enhorabuena! La jefa de gobierno que tiene una conferencia de prensa diaria, que hace giras todos los fines de semana y que tuitea hasta de los 49 de San Francisco, se esperó a estar con Marta de Baile para dar a conocer la noticia. ¿Aspirante a la presidencia se casa en vísperas de la definición de candidaturas para dar una imagen más humana? Esta telenovela ya la vimos y se llama El vuelo de la gaviota. ¿Qué no? Confidencial del financiero. Los diputados morenistas en San Lázaro ya aceptaron que van a apoyar como se pueda al acarreo. Sí, al acarreo con todas sus letras para la marcha convocada por AMLO el próximo domingo. Incluso trascendió que aportarán 5 mil pesos cada uno. Nosotros vamos a apoyar si alguien necesita un aventón de Jalisco a la CDMX, se puede venir conmigo. Nos estamos organizando los diputados. Así lo comentó Hamlet García. Dijo que hay personas en las colonias que se organizan para ver si completan un camión. No es acarreo, pero ¿cómo quieren que llegue la ciudadanía hasta la CDMX? Preguntó el legislador. Bajo reserva del Universal. A días de la movilización convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos hacen ver que a los promocionales del Metro se suma ahora la campaña en redes sociales a cargo de Morena y funcionarios públicos. Aunque públicamente no se le ha asignado un nombre a la marcha, se ha utilizado el hashtag Marcha del Pueblo para promover en carteles e invitaciones la movilización del próximo domingo. Nos hacen ver que estos esfuerzos, sumados a los de gobernadores de varios estados y de alcaldes, dan cuenta de que se busca realizar una marcha histórica. Sí, pero en especial una foto, una foto que gane las primeras planas de los diarios, como la que apareció cuando en la marcha en defensa del INE, que ha sido calificada por el secretario de Gobernación como una caricatura de marcha. Esa es la verdadera intención. Estas fueron las columnas políticas de hoy.